Capítulo 56 El Suceso En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Cuando sobrevenga el suceso, no habrá quien pueda evitarlo. Algunos serán humillados y otros serán honrados. Cuando la tierra se sacuda violentamente y las montañas caigan desmoronadas convirtiéndose en polvo disperso, serán divididos en tres grupos. Los compañeros de la derecha ¡Qué afortunados serán los compañeros de la derecha! Los compañeros de la izquierda ¡Qué desafortunados serán los compañeros de la izquierda! Y los adelantados Estos serán los primeros Serán los allegados a Dios Estarán en los jardines de las delicias Muchos de ellos serán de las primeras generaciones y muy pocos de las últimas Tendrán lechos incrustados con oro y piedras preciosas Y se recostarán en ellos, unos frente a otros Circularán entre ellos sirvientes eternamente jóvenes Con vasos, jarros y una copa llenados en un manantial puro Que no provocará jaqueca ni embriaguez Tendrán las frutas que elijan Y la carne de ave que les apetezca Habrá huríes de ojos hermosos Como si fueran perlas ocultas En recompensa por las obras buenas que solían hacer No oirán frivolidades ni incitación al pecado Tan sólo la palabra paz Paz Los compañeros de la derecha ¡Qué afortunados serán los compañeros de la derecha! Estarán entre azufaifos sin espinas Y árboles cargados de frutos de sombra extensa Habrá agua de continuo fluir y frutos abundantes Que no se agotarán y siempre estarán al alcance de sus manos Reposarán en camas elevadas Las creé a las mujeres del paraíso de manera especial Vírgenes, amorosas y siempre con la misma edad Esto es para los compañeros de la derecha Muchos de ellos serán de las primeras generaciones Y muchos serán de las últimas generaciones Pero qué desafortunados serán los compañeros de la izquierda Atormentados por un viento abrasador y un líquido hirviente A la sombra de un humo negro Que no será fresca ni agradable Porque se entregaron a los lujos superfluos Se aferraron al más terrible pecado y preguntaban burlándose ¿Acaso cuando muramos y ya seamos tierra y huesos ¿Vamos a ser resucitados? ¿Y nuestros ancestros también? Respóndeles Los primeros y los últimos serán congregados en un día ya establecido Luego, oh extraviados y desmentidores Han de comer del árbol de Zacum Con el que llenarán sus vientres Y luego beberán un líquido hirviente Como beben los camellos sedientos que no pueden saciar su sed Esa será su morada el día del juicio Yo los creé ¿Por qué no aceptan la verdad? ¿Por qué no reflexionan en lo que eyaculan? ¿Lo han creado ustedes o soy yo el creador? Yo he decretado cuando moriría cada uno de ustedes Y nadie podría impedirme aniquilarlos y sustituirlos por otra generación Y resucitarlos el día del juicio conforme a un proceso que desconocen Si reconocen que fueron creados por primera vez ¿Por qué no reflexionan? ¿No han observado sus cultivos? ¿Ustedes los hacen germinar o soy yo quien los hace germinar? Si quisiera los convertiría en pasto seco y entonces se lamentarían Y dirían Hemos sido castigados Y quedamos en la ruina ¿No han observado el agua que beben? ¿Ustedes la hacen descender de las nubes o soy yo quien la hago descender? Si quisiera la habría hecho salobre ¿Por qué no son agradecidos? ¿No han observado el fuego que encienden? ¿Ustedes han creado el árbol con el que lo encienden? ¿O soy yo el creador? He creado el fuego para que reflexionen Y para beneficio de los viajeros Glorifica el nombre de tu Señor El Grandioso Juro por las estrellas cuando desaparecen Lo cual, si supieran, es un juramento grandioso Que este es un Corán noble Preservado en un libro custodiado Que sólo pueden tocar los purificados Es una revelación descendida por el Señor del Universo ¿A este mensaje son indiferentes? ¿Y agradecen lo que reciben de Dios negando la verdad? Entonces, cuando el alma llegue hasta la garganta ¿Y ustedes estén mirándolo? Pero yo estoy más cerca que ustedes de él Aunque no lo vean Si es verdad como dicen que no serán juzgados Devuélvanle el alma si es que son sinceros Si, el agonizante es uno de los adelantados Tendrá descanso Plenitud y el jardín de las delicias Y si es de los compañeros de la derecha La paz sea contigo Pues eres de los compañeros de la derecha Pero si es de los que negaron la verdad De los extraviados Será atormentado con un líquido hirviente Y luego será arrojado al fuego del infierno Esta es la verdad sobre la que no hay duda Glorifica el nombre de tu Señor El Grandioso